Max Zirngast regresa a Viena. El estudiante y periodista austríaco llega a su país tras haber sido exonerado de todos los cargos por la justicia turca. Y es que el joven fue detenido y enjuiciado por supuesto terrorismo, acusado de estar relacionado con un grupo terrorista de extrema izquierda, algo que el joven siempre rechazó. Cuando fue detenido, el periodista estudiaba ciencias políticas en Ankara, donde colaboraba con varias publicaciones de izquierdas. A su llegada al aeropuerto, Zirngast aseguró que seguirá con su trabajo académico y periodístico, crítico con el actual gobierno turco.